Este es el reporte de noticias de Confidencial de lunes 1 de abril. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, y el magistrado de apelaciones Octavio Rochú cayeron en desgracia como resultado del golpe político ordenado por Rosario Murillo en este poder del Estado, confirmaron a Confidencial tres exfuncionarios del Poder Judicial. La intervención policial de la Corte, ordenada por Murillo en noviembre pasado, fue ejecutada por el comisionado general en retiro Horacio Rocha y el secretario de organización del Frente Sandinista Fidel Moreno, desembocando en el desalojo de la presidenta de la Corte Albalus Ramos, la separación de facto de otros seis magistrados y la barrida de más de mil funcionarios del Poder Judicial. En un principio, Aguilar fue uno de los principales beneficiados con la intervención de Murillo, al punto de autoproclamarse presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, con el respaldo de su protector político Néstor Moncadalau. Sin embargo, en febrero fue interrogado en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, y desde entonces no recuperó el mando político que ejercía en la Corte, de acuerdo a fuentes exjudiciales. Con la caída de Aguilar también se evidenció el debilitamiento de la influencia de Moncadalau en la Corte Suprema de Justicia. En el caso del magistrado Rochú, a cargo de condenar a decenas de presos políticos, también fue interrogado en El Chipote y salió de ahí sin funciones de su cargo. Ambos funcionarios se encuentran en una especie de limbo de incertidumbre sobre si serán incluidos o no en la lista de Rosario Murillo para su reelección en la Corte. La dictadura guarda silencio sobre la purga que ejecuta el Poder Judicial y el despido masivo de funcionarios. El youtuber y periodista venezolano Oscar Alejandro Pérez, quien produjo una serie de videos sobre Nicaragua tras su visita en febrero pasado, fue detenido durante varias horas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, este domingo 31 de marzo. Al mediodía de este lunes, el youtuber informó en sus redes sociales que ya estaba en libertad y que contaría más adelante lo que ocurrió. El creador de contenido radicado en Miami, Estados Unidos, visitó su país como acostumbra para producir videos para su canal de YouTube. Luego de permanecer unos días en Venezuela, al tomar un vuelo local, autoridades en el aeropuerto lo arrestaron y lo recluyeron en la División Antiterrorismo en una de las sedes del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas, según la denuncia que hizo su familia. Tras su arresto, los cinco videos que publicó sobre Nicaragua fueron removidos de su canal de YouTube. En el primer video de su serie, describió cómo es vivir en Nicaragua bajo estado policial y en los demás videos contó su experiencia como turista en el interior del país. Su primer video fue censurado por un reclamo de derechos de imagen de un medio de propaganda sandinista, pero lo volvió a publicar. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la serie completa sobre Nicaragua ya no era visible en su canal de YouTube. En una entrevista, contó a Confidencial su paso por Nicaragua. Te invitamos a ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. El link está en la descripción de este video. Más de 30 policías acorralaron el Viacrucis Penitencial del Viernes Santo en la Catedral Metropolitana de Managua, que por segundo año consecutivo fue impedido de realizarse fuera de los predios del templo por la represión del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en el país. Antes de 2023, el recorrido era más extenso. Los feligreses se reunían en las cercanías del Colegio Teresiano para rezar y meditar durante la mañana, acompañando al Viacrucis que aglomeraba a miles de católicos y promesantes. A pesar de la prohibición e intimidación oficial, al menos 12.000 personas asistieron al Viacrucis Penitencial de la Catedral Metropolitana, según una publicación en redes sociales de la Arquidiócesis de Managua. También decenas de otras parroquias y templos del país fueron asediados y les impidieron realizar procesiones en las calles. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina dijo a Confidencial a inicios de la Semana Santa que la dictadura desplegó unos 4.000 oficiales destinados a intimidar a la feligresía de las parroquias de todo el país. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.